Siempre queda atrás, se une por el mar, lejos de aquí. Yo no he conocido otro amor, no he encontrado otra ilusión, lejos de aquí. El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz, que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré, mañana volveré. Al partir un beso y un adiós, un te quiero, una caricia y un adiós. El día viviré, para la gloria.